...total de 47'96 puntos. Se sitúa provisionalmente en segunda posición. Se prepara un año tercero. En pista, Guillermo Gómez. ¿Están preparados? Haremos como siempre, dos pies y una pliega posición. Es la historia, pura historia. Esto no. Si no tienes nada que contar, no hay razón para bailar. ¡Aplausos! 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 Finaliza su programa el patinador Guillermo Gómez, del Club Patinaje Guadilla del Monte de la Federación Madrileña. Ha realizado un programa con una gran dificultad técnica y de calidad, tanto en la parte técnica como en la parte artística, donde ha hecho muy buena interpretación, tanto de la música como del programa. Ya lo vemos en la zona del Kiss and Cry, con sus entrenadores Albert Palau y Elba Alonso. Ha realizado un programa corto, coreografiado por Alessandro Espigay, en el que realiza un homenaje a Rudolf Nureyev, que fue, según los críticos, uno de los mejores bailarines del siglo XX. Como decíamos antes, un programa de una gran calidad técnica, en el que ha comenzado el programa con un combo jam de triple loop, triple toe, triple toe. A realizar los tres saltos triples a continuación, eso eleva el valor base del combo jam. Posteriormente, un triple latch y un doble axe realizado con una transición previa. Y dos piruetas con difficult entry y difficult change y con posiciones difíciles. Ya tenemos ahí la puntuación del patinador Guillermo Gómez. Ha obtenido la siguiente puntuación. Contenido técnico, 74,80. Impresión artística, 26,66. Esto hace un total de 101,46 puntos. Se titúa tradicionalmente en primera posición. Se prepara Jan Choan. En pista... Subtitulado por herein. No era imposible Gracias por ver el video